¡Vamos! ¡Ahí, contundente! ¡Se va a tomar! ¡Se va a tomar! ¡Se va a tomar! ...quedará marcada por algún momento después de estos impactos tan duros, tan dolorosos... ...es balón y caída, pero verdaderamente Jackie Nava hizo un festival de poder arriba del Quailar. Jackie deja claro lo que representa el mundo del boxeo, también el ganar a través del poder de puños, de la reina del boxeo, Jackie Nava.